Bueno, pues estamos aquí en Ecatepec. Este es uno de los municipios con más población en el país y con más población marginada. Es como Tijuana, como Iztapalapa, como Nesa. Y este es un municipio con mucha pobreza, con mucha marginación. Y se están llevando a cabo estas obras que estamos supervisando. Son espacios para que la gente y sobre todo los jóvenes puedan tener estos espacios para el deporte, para la recreación. También sería importante que Román Meyer nos explicaran qué consiste este plan, también la arquitecta. Y está con nosotros el presidente municipal, Bill Chissi, y desde luego el gobernador, Alfredo del Mazo, del Estado de México. ¿Qué nos puedes decir? Claro, muchísimas gracias, presidente. Bueno, pues estamos aquí en Ecatepec, en el Parque Bicentenario. Uno de los temas más relevantes del parque es que estamos en uno de los municipios o el municipio más denso a nivel nacional. Esto quiere decir que sirve de asistencia a más de 150 mil habitantes en un radio de 750 metros a la redonda. Eso quiere decir que el uso es un uso muy intensivo de este parque porque carece Ecatepec en muchos, como otros municipios, de espacios públicos. Y le cedo la palabra a la arquitecta Loreta para que pueda exponer en qué consistió el concepto general y que esto es un tema también ambiental como se fue tratado en este parque. Gracias. Buenas tardes. Bueno, la estrategia principal fue el tema de transformar el paisaje y hacer una serie de terrazas para lograr que se hiciera infiltración natural del agua en esta zona, que es una zona de ladera, que es el mejor lugar para infiltrar agua lacruífero de forma natural. Entonces ahí pueden ver cómo están todas estas terrazas con muros de contención, rellenas de tesontle, que es un material muy permeable y además es un material del Valle de México. Y luego, en segundo lugar, derribar el muro perimetral que aislaba el parque de los vecinos. Digamos, los vecinos que están ahí no podían entrar al parque, tenían que darle toda la vuelta. El día de hoy tienen el parque enfrente y pueden cruzar el parque. Y luego, haciendo un poco eco con las calles que los mismos vecinos construyeron, cruzamos una serie de calzadas por todo el parque para que los vecinos se las empezaran a apropiar. Y ahí pusimos todo el programa deportivo y de juegos infantiles y de zonas de estar. Pues muy bien. Vamos a continuar, ¿verdad? Hay otras etapas. Sí, una segunda etapa que vamos a arrancar este año, exactamente. Estamos a dos meses de poder hacer la licitación y el fallo y arrancar con la segunda etapa, que son 12 hectáreas más. Aquí fueron 8 hectáreas, la segunda etapa son 12, son un total de 20 hectáreas más o menos 15 zócalos de la Ciudad de México. ¿Y la inversión? Sería un total de aproximadamente, entre las dos etapas, alrededor de 280, 300 millones de pesos. Sí. Presidente. Presidente, pues agradecerle mucho, señor presidente de la República, se ha conocido señor gobernador. Bueno, pues solamente anunciar, vamos a integrarnos a este programa, a este proyecto importantísimo y vamos a aportar nosotros 20 millones de pesos para la infraestructura en base al plan que usted ha venido, pues sobre todo poniendo de integración para la recuperación del tejido social. Presidente. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Nos da mucho gusto y agradecemos el impulso a estos proyectos, porque además de rescatar el espacio público, promueven la convivencia familiar, la práctica del deporte, la integración, los valores, también ayuda a disminuir la violencia y la delincuencia. Mientras más espacios como estos tengamos en donde se practique deporte, donde se convive en familia, pues más se aleja también de la violencia y la delincuencia. Y aquí en uno de los municipios más poblados de todo el país, pues este es un gran parque, un gran espacio público que se está rehabilitando, que además pues da servicio a, pues decía Román, más de 150 mil habitantes, cuando menos a minutos caminando. Pero hay muchísimas colonias del municipio y de esta zona del Valle de México que podrán venir a disfrutar. Pues eso es básicamente. Y un saludo a toda la gente de Catepec. Y vamos a seguir trabajando para ellos y para todo el pueblo de México y en especial para la gente humilde, pobre, para los que viven en colonias marginadas, en las comunidades, en los ejidos más apartados del país. Vamos a atender a todos, vamos a escuchar a todos, vamos a seguir respetando a todos, pero se le va a dar siempre preferencia a la gente humilde, a los pobres. Por el bien de todos, primero los pobres.